Amigos de Venezuela, no se desanimen, que nadie tire la toalla, que no crean que estas trampas, que estas marrabuchas, estas vagabunderías de Maduro y sus compinches van a desmoronar la voluntad de lucha que tenemos que mantener ahora más que nunca, que nadie se rinde. Estas trampitas que estén comprando a unos que otros zánganos, eso va a echar por la borda el esfuerzo de tantos años, de tantas marchas, de tantas vigilias. Vamos a olvidarnos de nuestros mártires porque unos, dos o tres sinvergüenza se presten a estas trampizondas. No, ellos podrán designar ese CNE, que no les va a servir para nada, pero no van a poder controlar ni la DEA, no van a controlar ni el FBI, no van a controlar Scotland Yard, ni las policías del mundo. Y por eso ellos saben que tienen que empeñarse en hacer de Venezuela una cueva, porque eso es lo que quieren, convertir a Venezuela en una cueva, en un escondite, en una guarida, porque no pueden poner ni un pie ni asomar la nariz en ninguna parte del mundo porque lo van a capturar. ¿Vieron las imágenes de Cabo Verde? Así van a terminar pronto, muy pronto esa tiranía va a caer, de que va a caer, va a caer. Que nadie se rinda, que nadie deje caer el ánimo que tiene que estar muy arriba, arriba corazones, arriba Venezuela.